Música Bueno, aquí mantenemos la cantidad de 150 vientres. Hoy la producción de forraje que tenemos no nos permite agrandar la cantidad, entonces nos mantenemos en esa cantidad de vientres. Son 100% destinadas a cabañas, siendo a hoy Pura de Pegri el 99% de las hembras. Nuestra finalidad es la de producir reproductores, que después van a todas las regiones del país, desde Pilar hasta Alto Paraguay. Así que el desempeño de la raza Hampshire en todo el país está más que probado y es valorado justamente por su adaptación a los climas secos, húmedos, a distintos tipos de forraje, siempre manteniendo sus bondades de precocidad, terminación y calidad de carne. Música Nuestra venta anual es alrededor de 60 carneros por año, ya sea van un porcentaje a las exposiciones, un porcentaje a los remates y un porcentaje grande que queda para venta en la cabaña. Y en las hembras hacemos también una venta de 40 hembras más o menos por año, entonces hacemos unas 20 son las que entran de reposición y son las que salen unas entre 30 a 40 entre hembras ya de mucha edad o hembras jóvenes que van a destacadas, que van a las ferias o a las exposiciones para venderse ahí. Y invitamos a todos los productores de Hampshire al remate de la nacional, donde van a poder ver animales de primer nivel y participar en el remate para productores ya de Hampshire o productores que quieran iniciarse en el rubro con una raza excelente en rusticidad, excelente en calidad de carne, en precocidad de terminación, una raza que es líder en conversión alimenticia. Así que para todo aquel que tenga algún interés en lo que es el Hampshire, que se acerque a la asociación, que contacte con nosotros, con cualquiera de los miembros y le vamos a estar ayudando en direccionar y ayudar a iniciar en el rubro. Así que le invitamos de vuelta, le esperamos para compartir unos momentos durante la exposición y compartir un buen rato. ¡Gracias!